Miren paisa, nomas lo que me voy a Lo que me voy a bigotar Estoy en el Pino, Chalchihuita, Zacatecas, México Las semillas ahorita, un requesón de todo Saludos a toda la gente allá en Arizona Ay Dios Dios Arizona, California, Texas A ver, y a quien saludamos, a ver Vamos con los saludos, a quien vamos a saludar Saludamos A ver, venganse para acá Los dos De Colorado A ver, en Colorado, a quien A Rolando Chávez, es nuestro hijo Y a su familia Y en California A Laura Cisneros A mi hija Erika Chávez Rodarte A Laura y a Miguel y su familia A mi sobrino Manuel Enrique, que tanto Lo queremos y lo extrañamos en esta casa Porque es como nuestro hijo Y ya tenemos ganas de que regrese Porque nada más nos dejó en picados Es el que nos pasea Nos lleva a las playas El interés tiene pies Oiga, y si van a venir a más de sus hijos Ahora en estas fiestas de sembrina O se van a ir ustedes allá para el otro lado No, no podemos Si van a venir ellos No creo Este año no vienen No vienen Al próximo Mis hermanos de California A todos los de California A los hermanos de ellos Se va a ir hoy uno Que se llama Adalberto Que le decimos el feo El feo ¿Por qué el feo? Porque el otro era el bonito Era el otro Ay, Dios mío El bonito y el otro era el feo Y viene otro que se llama Margarito Rodaste Ahí sí viene ahora para diciembre Sí, él lo estamos esperando El próximo Nomás llega mi hermano este Y el Otro se Se deja venir Se deja venir ¿Cuántos años que no venían sus hermanos? No, ellos sí vienen seguidos Mis hermanos sí vienen seguidos Tengo Una hermana en En Texas Ella sí no ha venido ¿Cuántos años que no viene su hermana? Tiene muchos años ¿Cuántos? Muchos más de 20 ya Más de 20 años que no vienen a su tierra Vean nada más Se van Pero vean paisanos Pues yo les llevo lo que aquí se hace Con la pena En serio Yo no quisiera Pero Mira que sabrosura Hasta va a ver a uno paisanos No hay como la comida de rancho No hombre bien sabrosos Sí Miren nada más que sabrosura paisanos Al propósito los dejo sin Sin guisar Porque ya va acá la carnita guisada Porque no Sí, ándele Sí Ándale Ándale Peter Ándale Peter Mira Peter lo que te vas a bigotar Mijo Si me quiera Pásala Sí, a ver si te cae Siéntate mi Peter Ahí me siento Miren Peter ahí está con la Ya se la te antojó Ya se la te antojó Ya se la te antojó El majete La calabaza con piloncillo Hombre Delicioso Muy bueno paisanos Yo con su compromiso Mire Frijolitos de loya Vean nada más Lo que me estoy abigotando Ande Mmm Es una delicia Es más que delicia Gracias a la gente aquí del Pino Chachuhuitos Zacatecas Que nos atienden de maravilla Dios pague Parece que lo estamos esperando Dijo mijo Otra vez Vio el video Mijo Rolando Ajá ¿Por qué nomás le dio papas? Mamá Tanto quiso que usted sabe hacer ¿Y por qué le dio papas? La promesa Papas con bocó Sí Era una promesa No A mí me encantan las papas Los frijolitos de loya El chile a mordida No hombre A mí sí me fascina Todo eso Y le dije Porque esa era La promesa Él quería papas Con bocó Y el píter ya está contento Porque ya echó a volar el dron Ya estamos felices Porque pudimos echarlo a volar Si no nos va mal Si no podemos nos va mal Un saludo a Juan Manuel Valles Y su familia Su mamá Y todos sus hermanos Y sus hijos Tenemos un muy buen recuerdo De ellos Y que los extrañamos aquí A ver si ya se dan la vuelta En este diciembre A ver A bigotarse unos tamalitos Unos buñuelos Pozolito Y tanta fiesta que hay En diciembre Sí oiga La gente no respeta la pandemia Esto es Jocoki Vean nomás Dios mío Vean nomás el Jocoki Paisas Ay Dios mío No ahora sí Ahora sí Y la píter está contento Claro Pues cómo no va a estar contento A ver véanlo Sea el primero Usted en ver el video Véanlo Antes de que alce la cámara También a En California A Beto Luna Y a su familia Aprovechase Un saludo Con mucho cariño Y a A toda la gente Que nos conoce Les enviamos un saludo cordial Desde aquí Desde el pino Oh Que nos invitamos Que se vengan a patear Para que no se les olvide Su tierra Sí verdad oiga Porque ya no quieren regresar Se me apagó Es que a mí no me conoce Esta cosa Vea el píter Vean el píter ya está con su Majete Es la calabaza Con piloncillo Y leche Le digo yo Muchos se crearon Nos creamos con esto Esto es No hombre Esto es un platillo Allá en Estados Unidos Dicen que son unos postres Muy buenos Señores Pero esto es Esto es el néctar De los dioses O sea El burro Canelo El majete Tatinole ¿Cómo? ¿Qué otro nombre? Que Tatinole Que Tatinole Imagínese Arrocito Frijoles Miren Y yo esto me voy a bigotar Yo me voy a bigotar Mijo Coqui ¿Cuánto lo siento? Ay no más Pues vea lo que me estoy A bigotando Mijo Coqui